Tevinet presenta la entrevista con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile. El fortalecimiento a FONASA es uno de los ejes que va a incluir la reforma de salud presentada por el presidente Sebastián Piñera y también cómo han estado las evaluaciones de los usuarios a los servicios de salud. También es uno de los temas que vamos a conversar hoy día con el subdirector de gestión asistencial del servicio de salud Osorno, el doctor Jorge Castilla. Doctor, muchas gracias por compartir con nosotros acá en Innoticias. Muchas gracias por la invitación, Claudia, y siempre un gusto estar en este canal. Primero que todo, siempre las personas se preguntan a veces la reforma de la salud. Es tan amplio, pero ¿hay algunos ejes o tips que nos podría entregar, por ejemplo, para los usuarios de FONASA, este fortalecimiento de que se habla? Yo creo que sí. La visita que tuvimos recientemente de nuestro ministro Emilio Santelice, en que dentro de su programa vino también a hacer un conversatorio con la comunidad que está principalmente relacionada con la salud. Primero con médicos del establecimiento, el hospital base, y posteriormente con representantes de la comunidad. Es una transformación que estamos esperando con mucha ansia. Yo creo que uno de los puntos principales a considerar todo este cambio que trae primero por el tema de las ISAPRES, que te da la libertad de elegir tú la ISAPRES con programas similares entre una y otra, y en que ya no van a haber las limitancias para ingresar a ISAPRES. Es la posibilidad de gente que está en FONASA que ya no se le va a exigir, en este caso, de que tuviese alguna enfermedad catastrófica o crónica que los limitaba para este ingreso. Estamos hablando de las preexistencias que habían sido tan cuestionadas. Entonces esta reforma obviamente va tanto para el tema de la salud, tanto particular como pública. Claro, y lo que más a nosotros nos interesa, que es el tema de FONASA, en que va a venir un fortalecimiento para la atención de los pacientes que forman parte de FONASA. Hay que considerar que a nivel local, nosotros el 90% y es una de las provincias, yo diría si no es la más, es una de las provincias del país que tiene el más alto nivel en la relación de personas que pertenecen a FONASA, un 90% y un 10% a ISAPRES. Así que con más razón, el interés de estar atento a lo que se viene, a la discusión de esta ley, porque el beneficio va a ir a esa gran masa de gente que nos toca a nosotros atender. Y principalmente yo diría que va a venir con mucho más recursos para los pacientes, con más limitación en los tiempos de atención. La intención es que ojalá todos los pacientes fueran GES. Y aquí una de las gracias que va a tener esta ley también es que estas famosas listas de espera que complican muchas veces tanto para atención de una consulta médica como para una cirugía, van a estar a disposición de que cualquier persona, principalmente el que está interesado de saber en qué lista está, poder saber cuándo le va a corresponder ser intervenido, cuándo le va a corresponder ser atendido, porque cada hospital va a tener claro y va a tener que transparentar cuánto es el tiempo que se demora para este tipo de atención. Y si, por supuesto, el hospital o el centro de salud no responde en los tiempos que corresponden, al beneficiario le va a corresponder buscar otra alternativa que FONASA va a tener que respaldar. Bueno, ese es un cambio muy importante porque recordemos que uno de los grandes problemas que tienen hoy día las personas son las listas de espera. Espera incluso para poder operarse, para ver a un especialista, la falta de especialistas, por ejemplo. También está el tema a veces de los hospitales, que la gente llega por una dolencia menor, en vez de a veces pasa el tema de la desinformación, de pasar a su consultorio, seguir los organismos. Pero sí el tema de la salud, obviamente, uno de los temas más importantes para la gente. Está en todas las encuestas que el tema de salud es prioritario. Y en ese sentido, por ejemplo, en esta conversación, en este conversatorio que estuvieron ahí, ¿cómo fue la situación de la gente? Ahora acá en las listas de espera, por ejemplo, ¿fue uno de los temas más recurrentes, por ejemplo? Sí, la gente está llana a recibir la información, la gente está contenta de que haya un cambio. Yo creo que no solamente es un eslogan o fue un eslogan dentro de la campaña política que tuvo nuestro presidente Piñera, sino que ahora vienen los resultados de esos eslogans de llevarlos a cabo. Y eso la gente tiene que verlo con hechos. Y eso es lo que nos vamos a preocupar, de que comiencen estos cambios que se plantearon en algún momento, lleguen a la comunidad y la comunidad ya los empieza a palpar y los empiece a sentir y vean que sí van a haber diferencias y se van a ver beneficiados con estas nuevas leyes que vienen para la salud. ¿Cómo está la lista de espera acá en la provincia de Osorno, por ejemplo? Bueno, el presidente nos puso una meta el año pasado cuando recién asumió la presidencia que nosotros la vimos que era bastante difícil y con mucha presión. Y nosotros cumplimos, cumplimos en el plazo que correspondía. Nos pidieron... ¿Cuál era esa meta precisamente? La meta principalmente era de que no hubiesen personas esperando una cirugía de 2014 hacia adelante y se nos exigía que a julio del año pasado teníamos que tener cumplido por lo menos 2014-2015. Nosotros nos pasamos sobre eso, cumplimos antes del tiempo estipulado, fueron alrededor de mil cirugías que se lograron. Con mucho trabajo se pudo hacer trabajar todos los pabellones del hospital. Se le hizo trabajar también en horario fuera de lo que correspondía y se hizo un trabajo que también se comprometió al hospital de Purrán, que fue de gran ayuda con uno de los pabellones que este hospital posee. Y la segunda meta se nos exigió hasta marzo de este año, que también la cumplimos. Y ahora se nos está pidiendo de que aquí a diciembre seamos capaces de sacar todo el año 2016. Y nosotros queremos ir mucho más allá y cumplir, digamos, perdón, el 2017. Y nosotros nos hemos puesto como meta que no solamente vamos a cumplir y llegar al 2017, sino que vamos a ser capaces de sacar el 20% de lo que es el año 2018. Estamos hablando de cuántas atenciones aproximadamente si podemos llegar a estas metas. Sí, son alrededor más o menos de la misma cantidad que yo te estaba comentando. Más de mil atenciones. Sí, exactamente. Así que hay un gran desafío para los equipos de salud, del hospital base y de toda la red de salud, porque aquí hay un complemento y un trabajo en conjunto de todo lo que es la red de la provincia de Ozón. También siempre se habla de la salud, siempre faltan recursos, por ejemplo. Faltan especialistas. Pero en el tema de los recursos tenemos entendido que van ustedes a contar o están ya contando con un financiamiento del FNR para la implementación de algunos, algún tipo de implementación. Estamos hablando como, por ejemplo, centros comunitarios. ¿En qué consistió este convenio, estos fondos que recibieron del FNR? Sí, claro que como tú lo comentas, la visita del ministro también tenía ese objetivo de firmar este convenio que se firma entre el Ministerio de Salud y el gobierno regional, en que se hace un trabajo en conjunto y se proyecta obras del año 2019 al 2026 y con una cantidad de dinero aproximadamente de 400 mil millones. Y esto, una parte, el 75% lo pone el ministerio, ¿no es cierto?, y el otro, o sea, son fondos sectoriales y el otro 25% lo pone el gobierno regional. Y de eso, un cuarto por lo menos corresponde a Ozón, a la provincia de Ozón. Y se van a utilizar, estamos hablando aproximadamente de 86 mil millones de pesos. ¿Se van a utilizar en dónde, en qué área específicamente? Principalmente va a haber acto en relación a construcción de Posta, de Cefam, de CECOF, Cefam-Consar, como el caso de aquí Ozón, Cefam-Consapu, y otros que están ya en camino, y, por ejemplo, el resonador nuclear magnético, que es una de las maravillas que vamos a tener aquí. Y vamos a mediados de junio ya a poder echar a andar este equipo, que es el más moderno, ojo, que es el más moderno que hay en el país, en el sector público. Y va a estar acá en Ozón, ¿no? Está acá en Ozón, está allá instalado. ¿Con fondos sectoriales? Con fondos regionales. Regionales. Aprovecho de agradecer, nuestros cores han sido, pero muy con la camiseta puesta, aquí ha sido transversal el tema político, se agradece eso. Y siempre han estado apoyando nuestros proyectos. Y este es uno de los proyectos emblemáticos. Nosotros, en la actualidad, estamos comprando servicios, o estamos haciendo, viajar a la gente, un principio fue a Temuco, después a Valdí, ahora a Puerto Montt, comprando los servicios, con todo lo que implica el viaje, la incomodidad para muchas personas, y alrededor de 400 exámenes al año. Y hoy día vamos a tener la posibilidad de poderlo resolver aquí en Ozón. Así que es algo maravilloso. Entonces, súper importante eso. Estamos hablando de una mejor calidad de vida para los usuarios, para la atención, y también ahorro para el servicio, para poder atrasar este dinero, me imagino, en otro ámbito. ¿Y este resonador magnético estaría funcionando a partir de este año? Ahora, en junio, el próximo mes, a mediados de año, ya deberíamos estar dando las primeras atenciones a nuestra población. ¿Cuál le diría usted que son algunas de las necesidades que tiene acá la provincia de Ozorno? Está este convenio que se firmó, que va a ser un importante ingreso de recursos para poder ir mejorando el resonador magnético, que es un tema, un hito, digamos, para la región de los lagos. Pero, ¿qué otras cosas faltan por avanzar? Por ejemplo, el tema de la interculturalidad, se lo coloco en la mesa. ¿Cómo estamos ahí? Sí, se han hecho esfuerzos y esfuerzos grandes. Tenemos dos hospitales aquí en la provincia de Ozorno, que tienen muy arraigado el tema de la interculturalidad, como son los de San Juan y Quilacahuín. Son hospitales totalmente nuevos, que tienen un poco más de un año de funcionalidad. Estamos haciendo, ¿no es cierto?, muchos programas que tienen relación con nuestro pueblo originario, la atención del parto, que tiene características especiales, orientación hacia los pacientes dentro de las mismas hospitalizaciones, etc. Es un trabajo que se ha seguido y se ha continuado haciendo y con mucha fuerza y potencia. En relación a la pregunta que tú me hacías, claro, siempre van a faltar cosas. En salud siempre falta, siempre van a faltar recursos. Ahora vamos a dar un fuerte apoyo con este convenio que conversábamos, lo que es infraestructura, la infraestructura de la provincia de Ozorno y de las comunas es relativamente nuevo. Hay varios Cefan que son nuevos, pero hay otros que ya están cumpliendo su vida útil y hay en otros lugares que hay que construir unos nuevos, digamos. Y la parte hospitalaria es lo mismo. Estamos con el tema del hospital de Rionegro y el hospital de Huerto Octay, que vienen pronto, digamos, a reiniciarse las obras de un mejoramiento de estos hospitales. Y el tema de siempre es el tema de Rawe. ¿Qué pasa con Rawe? Porque la gente igual dice, ¿por qué nosotros no? Si somos uno de los sectores más populosos, donde hay una gran necesidad, digamos, de atención médica. Yo recuerdo que cuando estábamos cortando la cinta, porque a nosotros nos tocó cortar la cinta del hospital base de Ozorno, estábamos cortándola y ya sabíamos de que el hospital había quedado pequeño. En muchos espacios, en el tema de camas de adultos principalmente, en el tema de espacios para atención de pacientes, hay especialidades que han ido creciendo mucho y que no tienen las comodidades donde poder hacer una atención adecuada. Nuestra misma urgencia, nuestra misma urgencia quedó chica y una de las razones a veces de que la atención, la gente reclame por su enlentecimiento y por sus condiciones es por el tema de infraestructura. El sueño es poder tener, y te lo digo un sueño, y un sueño que yo sé que se va a hacer realidad porque el ministro comprometió y habló del tema y reconoció que Ozorno se merecía su hospital y que se estaba trabajando en eso. ¿Pero hay avances respecto del hospital para Rague? ¿Hay algún estudio? ¿Tiene RS? ¿En qué etapa está eso? No, no, el hospital de Rague es un tema que primero se ha socializado, también es un tema transversal que todo el mundo quiere que se construya porque sentimos que también uno está, ha dejado casi de lado cierto sector de aquí de Ozorno, más del 60% de la población Ozornina está del río hacia allá y es necesario, por las necesidades que yo te decía que se ha ido generando además en el hospital base de Ozorno, el mismo hecho del tema de camas, Ozorno tiene alrededor de un promedio de 1,7, 1,8 camas cada mil habitantes, a nivel nacional son 2,2 y a nivel de países desarrollados son alrededor de 4, 5, estamos muy por debajo de eso, entonces la mirada que queremos darle a este hospital después que ya ha sido socializado, que ya nuestras autoridades mayores, no es cierto, hay un compromiso, ahora en este convenio que con el gobierno regional también están considerados fondos para levantar el proyecto, su proyecto uno se demora, hay que recordar que los proyectos del hospital base de que se inició la primera firma, casi fueron 8 años en que se empezaron a poner las primeras piedras, pero la idea es que esto no demore eso. ¿Pero hay recursos dentro del convenio que estamos con el gobierno regional? Hay recursos para levantar el proyecto, para hacer el estudio por ejemplo. Para hacer el estudio y levantar el proyecto, ahora estamos ya formando los equipos de trabajo y ya viendo cuál va a ser la mirada que queremos darle, y por supuesto que va a ser un hospital que va a tener dos características, diría yo, una que va a ser un hospital de mediana complejidad, que va a tener camas, alrededor de 40 camas más o menos calculamos, y que por otro lado va a tener una mirada especial hacia el adulto y adulto mayor principalmente, con una urgencia, con las características que necesita la atención de un adulto mayor, que son muy diferentes a las que existen en muchos hospitales del país, con una fuerte énfasis en lo que es la rehabilitación cardiovascular y por supuesto con aquellas implementaciones que faltaron o que se hicieron chicas en el hospital base. Ese era un complemento de lo que hay en el hospital base. Por ejemplo, en RAWE va a haber un tema especial por las enfermedades respiratorias, por ejemplo, considerando que como está nuestra calidad del aire en los hornos, esta semana ya hemos tenido dos días seguidos de emergencia. ¿Hay una mirada así también? Por supuesto, uno de los pilares de nuestro gobierno es fortalecer la atención primaria. ¿Sabes tú que la relación que hay en costo y en gasto entre lo que es prevenir una enfermedad y tratar una enfermedad en lo que se gasta en eso es de uno a cuatro? Entonces nosotros en este momento estamos llegando tarde, estamos llegando y atendiendo aquellas situaciones que nos ha pasado la cuenta durante los últimos 30, 40 años. Y el trabajo es potente en lo que se viene, en el cuidado de nuestros niños, en el llevar una vida sana y por supuesto que eso, nuestro ambiente atmosférico no es el mejor. Y ahí también hay que potenciar y hay que trabajar y poder hacer, digamos, un trabajo mancomunado, de muchas seremías, de mucha gente involucrada para que la ciudad de Osol no deje de ser o estar lo contaminada que está en este momento. Bueno, ese es un trabajo, digamos, que le corresponde a todas las personas, es un trabajo multisectorial, digamos, el tema de nuestra calidad del aire. Pero por supuesto uno lo piensa también en el lado de la salud, la prevención, como dice usted, y también la relación de cómo tener los especialistas preparados en este sentido. Para finalizar, ¿cómo estamos de especialistas acá en la zona? Donde podemos construir muchos hospitales, ampliar más salas, pero ¿cómo estamos a nivel de especialistas? Especialistas hay algunas especialidades que están en falencia, ya cirugía infantil, por ejemplo, psiquiatría. Se ha visto que más del 20%, alrededor del 24% de la población necesita una atención psicológica o psiquiátrica. Son especialidades en psiquiatría infantil principalmente, ya en alguna especialidad de cirugía. Este es un hospital que nosotros queremos que cada vez vaya aumentando también en su resolutividad y no necesitemos trasladar a pacientes a otras ciudades. Estamos trabajando ahora en un proyecto que ojalá pronto podamos concretar y todas las coronariografías que hoy día se están derivando a Temuco y a Puerto Montt, podamos resolverla en nuestro propio hospital. Y ese es uno de los grandes desafíos que nos hemos puesto al corto plazo. En el tema de las especialidades, la mirada que tiene nuestro gobierno ahora y que es la que se va a dar y vamos a tener esta semana, mañana, la visita de un equipo de salud del MAULE, en que ellos trabajaron en el proyecto de, y lo vamos a conocer mañana, de formar su necesidad especialista con las universidades que tienen en la misma región. Y aquí tenemos muy buenas universidades, tenemos la Universidad Austral, tenemos en Puerto Montt, la Universidad de Mar. La San Sebastián, la Austral que tiene. Exacto. Entonces Temuco igual nos puede dar una mano. Enfermería también en otras áreas de la salud. Exacto, pero pensando como tú me comentabas, el tema de las especialidades médicas. Entonces, el objetivo es ese, de que nosotros levantemos nuestras necesidades y que estas universidades relacionadas con la provincia de Osorno sean las que nos ayuden a resolver esos problemas. Con lo cual, ¿qué logramos? Que nuestra propia gente, acá se forman médicos en Osorno, se vean con ganas de seguir viviendo acá. Muchos son aquí Osorninos y quieren quedarse acá y a veces por estas circunstancias tienen que emigrar hacia otros lados. Ahí la vocación de servicio, entonces, es importante para poder devolver a esta zona. Pero de todas maneras, de todas maneras. Queremos agradecerle al subdirector de gestión asistencial del servicio de salud Osorno, el doctor Jorge Castilla, quien nos ha acompañado en esta entrevista en el día de hoy. Para finalizar, ¿qué novedades hay prontas en el tema de la acreditación del hospital? Sé que por lo menos se han cumplido todas las metas y por lo menos han estado bastante bien. Incluso hay un ranking, si mal no recuerdo, donde el hospital ha salido bastante bien posicionado. Bueno, el hospital esta semana está reacreditándose. Esto se realiza cada tres años, ya correspondía en esta fecha. Y ese es su sello, es el sello que le va a permitir entregar todas estas atenciones. Está obligado a acreditarse. Y hay un gran trabajo de sus directivos, de todo el equipo que trabaja en calidad. Y lo que nosotros aquí hemos planteado, la calidad no termina con que te pongan el timbre, te vinieron a evaluar durante toda una semana, equipo multidisciplinario, sino que la calidad hay que mantenerla y el trabajo en calidad hay que mantenerlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces ese es el desafío. Así es. Bueno, le agradecemos al doctor Jorge Castilla y por supuesto a ustedes por su sintonía y nos vamos a volver a reencontrar nuevamente en otro espacio, en otra entrevista acá en Ni Noticias. Nos vemos. Tevinet presentó la entrevista con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile.